Cuba Información Nos encontramos en un momento sin precedentes en la historia de la humanidad respecto de nuestras sociedades y el mundo. La pandemia COVID-19 es la consecuencia más reciente y aterradora que le ha tocado vivir a nuestra humanidad en los últimos años. Juntamente con esto, vivimos inmersos en crisis persistentes que no cesan de reciclarse por las desigualdades del desarrollo humano y el mal trabajo que hacemos sobre nuestro planeta. Existen quienes creen que estamos en una cuenta regresiva o al borde de una futura extensión de las especies. Fidel lo adelantaba en la conferencia de Río de 1992 y cito Si se quiere salvar la humanidad de esta autodestrucción, hay que redistribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujos y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional más justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Cesen los egoísmos. Cesen los hegemonismos. Cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Fin de la cita. Cuba contra dos pandemias. La isla, desde que reportó los primeros casos de COVID en el 2020, tomó acciones dirigidas al control y prevención del virus. En la actualidad, contamos con tres medicamentos para el uso preventivo. Tres antivirales, dos antiinflamatorios y cuatro diagnosticadores serológicos. Además, nuestros candidatos vacunales están en proceso de tramitación y aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Cuba continúa enfrentando el bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos desde hace más de seis décadas. Siendo el sistema de sanciones más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra países algunos y que tiene un alto impacto en la salud de la población humana. Como ejemplificaré más adelante, a la mayor de las antillas se le niega el derecho de adquirir tecnologías, materias primas, reactivos, medios diagnósticos, medicamentos, dispositivos, equipos y piezas de repuesto necesarios para el mejor funcionamiento de su sistema nacional de salud, los cuales tienen que obtenerse en mercados geográficamente lejanos o a través de un tercer país con un incremento en los costos. Las tecnologías de procedencia estadounidenses con más de un 10% de componentes de ese país no pueden ser adquiridas por la isla, lo que impacta de forma negativa en la atención a la salud. En algunos casos, es necesario enviar pacientes al extranjero a un costo mucho mayor que hacer el procedimiento en territorio nacional si contáramos con los medios. Durante los meses álgidos de pandemia, esta política, lejos de minimizar su impacto, se ha recrudecido hasta niveles sin precedentes. De ahí que el 2020 fuese el año de mayor afectación por el aumento de recrudecimiento de las sanciones. Pero hablemos de cifras. En los meses de abril a diciembre del año pasado, el bloqueo causó pérdidas al sector de la salud en el orden de los 198.348.000 dólares. Cifra que representa 38.087.120 más dólares en comparación con lo reportado en el último informe, es decir, en el año anterior. Mientras que los daños acumulados alcanzan las cifras de 3.272.300.000 dólares. Desde que comenzó la aplicación de esta política. A las pérdidas económicas se sumó la campaña por intentar desacreditar y obstaculizar la cooperación médica internacional que Cuba ofrece. Sin embargo, no pudieron evitar la presencia de 57 brigadas del contingente Henry Riff en 40 países con más de 4.900 profesionales de la salud. La donación de mascarillas y key diagnóstico del empresario chino fundador de Alibaba Group no llegaron a territorio cubano porque su transportista, una empresa estadounidense contratada para hacerlo, declinó a última hora su encomienda bajo el argumento de las regulaciones del bloqueo. Y ya a partir de aquí vamos a comenzar a tratar una serie de aspectos importantes para que ustedes conozcan cómo ha seguido afectando el bloqueo a nuestro país, sobre todo en el tema de la salud pública. A su vez resultó imposible comprar ventiladores pulmonares a la compañía estadounidense Bayaire Medical INC. Asimismo, dos compañías suizas, líderes mundiales en el desarrollo y la fabricación de estos equipos médicos y que con anterioridad habían realizado negocios con Cuba, fueron adquiridas por dicha compañía americana y se han visto obligadas a suspender toda relación comercial con la isla. Continuamos en Suiza. Y algunos de sus bancos se negaron a transferir donaciones realizadas a Cuba por las organizaciones de solidaridad helvética Medicuba Suiza y Asociación Suiza Cuba para apoyar la labor del país contra el SARS-CoV-2. Esas donaciones pretendían recoger fondos para el envío de reactivos necesarios en las pruebas diagnóstico y equipos de protección empleados en enfrentamiento a la pandemia. La empresa española Unfamed, revendedora habitual de las bolsas de sangre producidas por la compañía Terumo BCT en Japón, que es líder mundial en este enclave, le bloquearon la cuenta bancaria porque debían contar con una licencia adicional que le permitiera vender a Cuba productos que no se produjeran en los Estados Unidos, provocando de esta forma un desabastecimiento en el país. El banco DBC Bank LTD de la India se negó a recibir documentos de embarque de los proveedores Serum Institute of India, APEDROP y RHR Medicare, ya que se refirieron no contar con una licencia para operar en Cuba. Esta situación afectó el suministro de dos vacunas importantísimas para nuestros niños y que están dentro del plan de inmunización. La BCG, que es contra la micobacteria tuberculosis, la bacteria que provoca la tuberculosis, y la triple viral PRS, que trata las paperas, la rubiola y el sarampión. Como ya les dije, forman parte del plan de inmunización a los niños cubanos. La Agencia Naviera de México, S.A., notificó que no habría buques disponibles para recalar en Cuba por las restricciones que impone el bloqueo. Esta situación afectó la entrega de los medicamentos dipirona y glebenclamida. Cuando el COVID-19 llegó a Cuba, el gobierno movilizó de inmediato su extenso sistema de salud pública y a su industria de biotecnología líder a nivel mundial. Esta acción decisiva ha permitido que Cuba mantenga niveles muy bajos de contagios y mortalidad. En el 2020, Cuba registraba un total de 12.225 casos de infección por coronavirus y 146 muertes. Sin embargo, la reapertura de los aeropuertos en noviembre del 2020 provocó un nuevo aumento y en enero del 2021 se registraron más infecciones que durante el año anterior. Cuba es el país más pequeño del mundo, 11,2 millones de habitantes, que desarrolla sus propias vacunas en plena pandemia, a pesar de estar sumida en una gran crisis económica que tiene como eje fundamental, y hemos hablado aquí, el bloqueo norteamericano. Pero, y a pesar de todo, está sorteando la pandemia con cinco candidatos vacunales, el único país en y de América Latina. Al cierre del 18 de mayo, es decir, hace dos días, se acumulaban en el país 36 millones 398 mil 181 dosis administradas con las vacunas cubanas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala. Hasta la fecha, han recibido al menos una dosis de las vacunas cubanas, 10 millones 665 mil 643 personas. De ellas, ya tienen la segunda dosis, 9 millones 406 mil 711 personas y tercera dosis, 9 millones 107 mil 361. Tienen esquema de vacunación completa, 9 millones 959 mil 119 personas, que representa actualmente el 89,9% de la población cubana. Este mismo país ya tiene vacunada aproximadamente el 97% de su población pediátrica a partir de los dos años, con una vacuna conjugada, única de su tipo en el mundo, para prevenir la COVID-19, permitiendo el incremento de la inmunogenicidad e induciendo memoria inmunológica. En Cuba, la vacunación es gratuita, de acceso universal. Está integrada en la atención primaria de salud y el compromiso y la voluntad política con la salud de la población se vehiculizan mediante el sistema de salud integral. La información y la vigilancia epidemiológica son sistemáticas, confiables y sensibles. Se alcanzan coberturas de vacunación por encima del 98% en todas las vacunas y la población tiene un nivel inmunitario alto. El principal factor para este desarrollo son la experiencia que ha cultivado Cuba durante más de 30 años con un historial de vacunas producidas y avaladas por la Organización Mundial de la Salud con sellos de calidad. Un polo científico respaldado por varios centros de investigación, desarrollo y producción asociados a la biomedicina y el apoyo del gobierno cubano, el cual ha destinado una inyección monetaria estatal importante a partir del interés de desarrollar vacunas propias para COVID-19 durante la pandemia. Se apostó por la soberanía y en un año ya Cuba contaba con cinco proyectos vacunales. La posibilidad de tener una industria propia para producir vacunas permitió crear en tiempo récord los inmunógenos y contar con un sistema de salud que facilitó la organización para poder administrarlas. El motivo para apostar por varios candidatos vacunales y no centrarse en uno solo se explica teniendo en cuenta que cuando se formulan biofármacos, y esto es en general y en específico vacunas, la probabilidad de éxito siempre es baja. Por tanto, en la medida que se tengan más candidatos, aumentaba la probabilidad de que estuviese asegurado el éxito en uno de ellos. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Equipos y Diagnósticos Médicos, el SECMED, el 9 de julio del 2021 decidió otorgar el autorizo de emergencia a la vacuna cubana Abdala de 50 microgramos, cuyo titular es el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el 6GB. Una vez confirmado que se cumplía con todos los requisitos y parámetros exigidos en cuanto a calidad, seguridad y eficacia para este tipo de trámites, el 20 de agosto, se decidió aprobar la utilización de Abdala y también la utilización de las vacunas, de los proyectos vacunales Soberana 02 y Soberana Plus, cuyo titular en este caso es el Instituto Finlay de Vacunas. Mientras tanto, los científicos locales están avanzando en los ensayos finales de otros dos candidatos, que harían los cincos, Soberana 01 y Manvisa. Esta última es la única que se administra mediante un aerosol nasal. Abdala y Soberana, en sus dos versiones, son las que han tenido mayor uso nacional y en países como Venezuela, Nicaragua y Vietnam. Se ha precisado que hasta la fecha, hasta mayo de 2022, el país ha producido más de 80 millones de dosis de las vacunas, de las cuales más de 70 millones ya fueron aplicadas dentro y fuera del país. En una publicación reciente realizada por la revista Lancen, se expuso que Cuba podría ser el primer país del mundo que podría cubrir todas sus necesidades vacunales de producción propia, independientemente de las posibilidades de las grandes potencias y que incluso estaría dispuesta a brindarlas a costes reducidos a otros países. Quiero comentarles algo que es muy importante. En el plan de inmunización infantil, Cuba proyecta 12 vacunas. De las 12, 8 se producen en Cuba. Ya ustedes pueden con eso ver el trabajo que desde hace más de 30 años viene desarrollando Cuba en esta esfera. Ocho de las 12 son de producción nacional. Es importante también. Continuamos. Hace unos días, ahora cuestión de dos días, salió la noticia que el candidato a vacunar Soberana 02, que como ya les comenté, es la primera vacuna conjugada en el mundo, se producirá en Irán, convirtiéndolo en el primer país donde se produzca esta vacuna después de Cuba y se comercializará como Pastucovat. El Instituto Finlay de Vacuna y el Instituto Pasteur de Irán firmaron un memorándum de entendimiento vinculado al desarrollo en colaboración de vacunas combinadas para la infancia. La inauguración de una planta de producción consolidará la colaboración científica y la inserción internacional de las empresas BioCuba Pharma. Muy importante. Vamos a tocar ahora el aspecto de la solidaridad con Cuba. Por otra parte, nuestro país ha sido beneficiado con la ayuda de numerosos gobiernos, como es el caso de los fondos aportados por UNICEF España, que permitieron la adquisición de 116.000 dosis de la vacuna paperas, rubiola y sarampión, con la que se inmunizó al 100% de los niños de un año. La complementación también estuvo respaldada hacia la distribución de equipos de protección de personal y de insumos para el fortalecimiento de la cadena de frío en las instituciones de atención primaria. Colaboraron en esta entrega Iberia Amadeus, la Diputación de Albacete, los ayuntamientos del Toledo y Guadalajara y el Cabildo de Gran Canaria. También han estado presentes campañas que se han fomentado para apoyar el proceso de vacunación. Ustedes han sido partícipes hace dos años de una campaña que se motivó para recaudar y comprar jeringuillas y agujas para apoyar el proceso de vacunación en la isla. En el día de ayer se le gratificó de alguna forma a nuestros investigadores y científicos. Ellos se reunieron en el memorial José Martí para celebrar el 127 aniversario de la muerte de nuestro apóstol y el presidente de BioCuba Pharma recordó en ese momento los primeros estadios de la pandemia en nuestro país cuando los investigadores, sin horas, sin sueño, trabajaban sin descanso para obtener alguna propuesta y en la misma medida también se presentaron modelos de ventiladores pulmonares mecánicos. En homenaje a esto, se presenta una plataforma interactiva que se llama Conoce las vacunas cubanas contra la COVID-19 que ha sido desarrollada por Cuba Debate y la empresa de tecnología y desarrollo Dolphlenit Software. Este material, como les comenté, resulta un regalo para todas aquellas personas que participaron en el desarrollo de los candidatos vacunales y también para nuestro pueblo. Ya para terminar, quiero comunicarles a ustedes una noticia que se ha venido trabajando desde hace unas semanitas, pero que está muy actual. que se ha venido trabajando en estos días en Cuba y por un grupo de cubanos en el extranjero. Actualmente en Cuba hay ocho niños. Les voy a leer textualmente lo que me mandaron y que me pidieron que se los comunicara a ustedes. Actualmente en Cuba hay ocho niños que se encuentran en el hospital William Soler esperando un trasplante de hígado. El medicamento, que en realidad es un líquido, es un conservante, se llama custodiol, que viene en frascos de mil y dos mil mililitros y que cada niño necesita alrededor de ocho mil mililitros para que le puedan realizar el trasplante. Pues bien, este conservante solo lo produce Estados Unidos. Cuba, y específicamente el Ministerio de Salud Pública, tiene el dinero. Ha tratado por todas las vías de comprar este conservante y Estados Unidos ha declinado. No le va a vender a Cuba el conservante. Y estos niños están esperando en el hospital para ser trasplantados. ¿Qué ha sucedido a raíz de esto? Que un grupo de cubanos, como solo se produce en los Estados Unidos, un grupo de cubanos se ha dado a la tarea de ir por medios propios, ir reuniendo el dinero para poder comprar ese líquido y llevarlo lo antes posible para Cuba. El medicamento o ese conservante cuesta alrededor de 10 mil dólares. Muy caro, ¿verdad? Bien. Pues, se están dando a la tarea de recaudar la mayor parte del dinero. Justo cuando venía para acá ayer, me manda un audio, no sé si ustedes lo han oído, el profesor Carlos Lazo, que es un cubano americano que reside en los Estados Unidos y es el que lleva el movimiento Puentes de Amor. No sé si han oído hablar sobre este movimiento. Bien. Entonces, él, con un grupo de cubanos, han ido, como les comenté, han ido reuniendo el dinero. Encontraron a la persona, al proveedor, o a uno de los proveedores, que les va a vender, es decir, ya tienen ya el conservante. Esta es la realidad. Parte de las cosas que estamos haciendo, los cubanos que estamos en el exterior, y también una demostración más de cómo incide el bloqueo en nuestra población. Las agrupaciones o las asociaciones de cubanos de aquí, de Andalucía, hemos recibido muchísima ayuda por parte del personal médico y paramédico de Andalucía, en específicamente de Andalucía. Nosotros hemos estado enfrascados en preparar contenedores con materiales médicos para llevar para Cuba y la verdad que el grado y el nivel de donaciones que hemos recibido ha sido muy grande. Eso sí tenemos que aclararlo y tenemos que decirlo, que le estamos muy agradecidos a todas las personas que tienen que ver con el sistema de salud andaluz, porque nos han estado apoyando muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Los muchachos de la asociación Tocororo son protagonistas de esto. Son protagonistas de esto. Hoy te llamaban de este hospital, mañana de este centro de salud y la verdad que ha sido muy maravilloso. Ya sabéis, y mucho mejor que yo, la mayoría de las que nos acompañáis, que para vosotros y nosotras en España hablar de la sanidad en Cuba es hablar, y sobre todo en Andalucía, es hablar de un modelo sanitario en el que se basó la red de atención primaria en Andalucía. Fueron un grupo de médicos allá a mediados de los años 80 que, copiando el modelo de la red de atención primaria y de prevención de Cuba, fueron recorriendo Andalucía entera en sus vehículos para ir creando, pasar del antiguo modelo de ambulatorio o de consultorio que había en nuestros pueblos, creando los centros de salud, los centros de salud basados en la prevención de la salud, donde el médico de familia, el enfermero, la enfermera de familia y la comunidad formaban una parte esencial de este sistema sanitario. Un sistema sanitario que se basaba en la prevención de la salud, en prevenir la enfermedad. Un sistema basado en Cuba, porque, bueno, y sabéis mejor que yo y las ponentes que nos acompañan, en Cuba la prevención es fundamental, la prevención de la salud. Ellos empezaron porque era mejor invertir en una población sana, invertir en modelos de conducta, en modelos de alimentación, era mejor prevenir en un modelo integral antes que tener que… Es como el refrán, más vale prevenir que curar, pues eso en Cuba se aplicó directamente y en Andalucía se copió y fue una maravilla y funcionaba muy bien, muy bien, muy bien hasta que Andalucía llegamos a un gobierno de la derecha, con la ultraderecha, que se ha empeñado en privatizar y destrozar este modelo sanitario de la red de atención primaria de Andalucía. Ese modelo que hacía que tú tuvieses un médico o médica de familia, de referencia, que te conociera a ti, pero además conociera a tus hijos, a tus hijas, a tu familia, a tu entorno sociolaboral y nada más con verte supiera si tú tenías un problema psicológico, si tenías realmente un problema de una enfermedad o era algo pasajero o quizás un problema genético, porque ya ese mismo médico o médica había atendido a lo mejor a dos o tres generaciones de la misma familia o pudiera tener un problema de violencia machista, problema a lo mejor de drogodependencia o algún problema de adicciones al juego, etcétera. Bien, este modelo prácticamente, si no lo conseguimos, va a acabar destrozado. ¿Por qué? Pues porque no se invierte en nuestros médicos, a diferencia que en Cuba, que se invierte en formar excelente personal sanitario, en España se ha hecho igual. Pero desgraciadamente, con los contratos que se le está haciendo, la escasez de contratos y el tipo de contratos y las condiciones laborales, el personal que se forma aquí en Andalucía tiene que emigrar. Y la falta de contrato también y la puesta en la lista de espera, la falta de presencialidad en las consultas están haciendo cuando se jubila un médico o enferma, un médico o médica, ya no tienes tu médico de referencia, tú ya no sabes nunca qué médico te va a atender y, por tanto, ese nexo se ha roto. Se ha roto. Y ya no dejo de hablaros de la atención sanitaria en Andalucía porque lo que nos importa es hablar de la atención sanitaria cubana que es pionera. Pero yo os quería poner en antecedente de aquello que copiamos de Cuba, como ahora la derecha y ultraderecha no le interesa y, por tanto, quiere privatizar y dejar una sanidad en manos del que más cobre. Aquí cobra peso ya lo que estamos hablando, la sanidad en Cuba, pionera, pionera en tantas cosas, pionera en la…, fueron los primeros en desterrar el contagio del virus del SIDA de la madre al hijo. Fueron pioneros también, y vamos a ir más reciente, la vacuna contra el COVID, esta vacuna soberana que, si bien, si bien fueron capaces de investigar y de crearla en un tiempo récord, no hay jeringuillas, no había jeringuillas en Cuba para administrarla por el terrible bloqueo al que se tiene sometido. Pioneros en la trata al pie diabético, pioneros en la vacuna del cáncer de pulmón, pioneros también, pioneros también en ese instituto, Bando Ferrer, en la microcirugía ocular, tratando el glaucoma, tratando la miopía, tratando las cataratas, esa operación milagro que se trasladó no solo en Cuba y Venezuela, sino a países de África, al resto de Latinoamérica, esa solidaridad del pueblo y de los médicos y de las doctoras cubanos que se enfrentaron al ébola, fueron los primeros que fueron al ébola allí a enfrentarse con algo desconocido y tan peligroso y fueron los primeros en venir aquí y enfrentarse al COVID, fueron a Milán, a la zona cero donde nadie quería ir porque aquello era un cementerio, allí morían personas a diario, allí estuvieron los médicos sanitarios, los cubanos dando ejemplos y peleando contra un virus desconocido y hay cosas que me dejaré porque con las prisas también me he dejado unos apuntes, me los he dejado en el coche, pero creedme que lo que yo sé porque lo que he visto, lo que he estudiado, lo que también he visto cuando he estado en Cuba, ese cardiocentro de Santa Clara que es pionero, he visto también cómo funciona la maternidad y cómo se trabaja en Cuba con una rapidez increíble donde va una señora en este caso una amiga mía cubana embarazada de tres meses y va al hospital a hacerse una ecografía y cómo en ese momento llega una urgencia una señora que tenía problemas, estaba embarazada y posiblemente era un aborto, cómo se levanta directamente a esta mujer de la camilla sin ningún problema, espérate un momento que va a pasar otra paciente, pasa otra paciente, rápidamente se le hace una ecografía, feto está muerto, bájate al quirófano con un papelito, con un papel reciclado a puño y letra de la doctora, pero eso agiliza, agiliza el sistema y no hace a largas listas de espera con una, cómo se va sorteando con el ingenio, con las ganas y con la rapidez todos los problemas que se le están poniendo por parte del imperialismo. Cómo los cubanos y el pueblo cubano son capaces de resistir y a la vez de resistir dentro de Cuba de ser solidarios con el mundo. O sea que, no me extiendo más y sigo diciendo y siempre voy a decir y a mantener viva el pueblo cubano, viva su revolución y vivan los cubanos y cubanas y los logros que la revolución llevó a Cuba y esos logros que se han trasladado, digo, desde Cuba hasta nuestra tierra, Andalucía, donde nuestros centros de salud fueron pioneras. ¡Viva Cuba y viva la revolución! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!